En venta la espectacular torre Gherkin en forma de cilindro en la City londinense. La inmobiliaria alemana IVG, propietaria del edificio y que hizo bancarrota el año pasado, ha puesto en manos de dos gabinetes la venta de esta torre construida en 2004 bajo el diseño de Norman Foster. Se espera que el precio pagado sea de entre 750 y 820 millones de euros y los potenciales compradores sean fondos soberanos de Oriente Próximo o Asia o fondos de pensiones estadounidenses. La operación debería cerrarse entre septiembre y octubre. La torre de 40 pisos y ocupada por oficinas en pleno centro financiero londinense se hizo famosa por una escena en la segunda parte de la película Instinto Básico.